Queremos hacer formalmente el traspaso de la presidencia del Consejo Agropecuario del Sur del Paraguay, que actualmente tiene la presidencia, a la República Argentina. Entonces, el Ministro Luis Miguel Echeveres, que nos acompaña a partir de este momento, asume la presidencia y la responsabilidad de llevar adelante este Consejo, que está festejando sus 15 años de vigencia, 15 años de un bloque muy importante, no sólo para la región, sino también para el mundo. Somos un bloque productor de alimentos para nuestras sociedades y para un planeta que hoy los precisa, un bloque que está comprometido con una producción agropecuaria forestal de manera sustentable, de manera responsable y de manera competitiva, entendiendo que el sector agropecuario, la producción agropecuaria forestal, sin dudas, es una oportunidad para nuestras naciones, pero al mismo tiempo es un compromiso y una responsabilidad que tenemos con el planeta. Muchísimas gracias. Entonces, Presidente, quiero pasarte formalmente el bastón de mando y desearte el mayor de los éxitos que se lo tendremos con tu liderazgo al frente del CAS. Aprovechar, recordar la presencia de los ministros que nos acompañan, el señor ministro de Chile, señor Antonio Walker, que está con nosotros, el señor ministro de Agricultura y Ganadería del Uruguay, el señor Enzo Vénez, que también está con nosotros. De darnos la mano, de conocernos, de mirarnos a los ojos y de plantearnos las diferencias que tenemos de frente y mano y también las coincidencias, es un tema, a nuestro juicio, tremendamente importante para cada uno de nuestros países, pero sobre todo para la región. Bueno, estamos hablando de la actividad agropecuaria, estamos hablando de la producción de alimentos, de un mundo que crece y que hay que seguir alimentando, pero de una actividad que muchos de los países viven y nuestra gente vive y queremos todos vivir mejor, porque vivimos de producir y vender alimentos al mundo. Eso es todo un desafío. Obviamente, trabajar juntos no es fácil, somos países distintos, a veces tenemos intereses distintos, pero ahí está lo bueno de podernos encontrar. En nombre del Ministerio de Agricultura de Chile, mi país, en primer lugar, agradecer muy sinceramente al pueblo paraguayo por esta tan bien organizada reunión del CAS, agradecer muy especialmente al Presidente de la República por habernos atendido ayer en una cordial reunión de amistad y también de intercambio de conocimiento y muy especialmente agradecer al ex Presidente del CAS, actual Ministro de Agricultura de Paraguay, Marcos Medina. Muchas gracias, Marcos, por esta invitación, por esta reunión tan fraternal, tan cercana, de tanta amistad, porque estas reuniones también sirven para ir ayudando a las amistades. Aquí hemos tenido una reunión donde hemos tenido opiniones de cómo mejorar nuestro comercio, cómo agilizarlo, cómo hacerlo crecer. También hemos tenido una reflexión respecto de la seguridad alimentaria, la importancia que tiene de resguardar el patrimonio fitosanitario de cada uno de los países que integran esta gran asociación como es la del CAS, porque queremos transformarnos en proveedores de alimentos serios, ¿no es cierto?, para el mundo, primero entre nuestros países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!